Amigas y amigos periodistas, hoy más que nunca es importante celebrar este día con ustedes, este día que es de ustedes, porque es gracias a ustedes también que podemos seguir informados, que podemos todavía esperar vientos de transparencia a través de la investigación comprometida que ustedes hacen con todo un país, es gracias a esa investigación y a esa valentía de ustedes que podemos seguir informándonos de lo que está sucediendo y cada quien tomar sus propias decisiones, por todo eso y por más que seguirán haciendo, muchas gracias, muchas felicidades y muchas bendiciones.